Hay un tema que está de moda y hay un tema que usted lo escucha constantemente y es el tema del coaching y usted ahora ha escuchado el tema del coach cristiano, yo soy un coach cristiano, tomé mi proceso de estudiar, pero teniendo a Esteban acá yo quería preguntarle a él cómo la ciencia en la Biblia se refleja y cómo eso nos puede ayudar a nosotros a entender que también el proceso de coaching se está fundamentando en la palabra de Dios, pero bueno yo no voy a hablar más de esto, mejor le preguntamos a Esteban Fernández quien va a estar acompañándonos en el programa del día de hoy. El tema es que cuando usted le agrega la palabra coach cristiano automáticamente como que la cosa no calza, cómo vamos a traer un concepto, un pensamiento secular a adherirle la palabra cristiano que es el conocimiento de lo que es Dios y mucho menos decir que la Biblia, en la Biblia hay instrucción de cómo podemos entender y comprender lo que está pasando en un ser humano o herramientas para coachar. Entonces cuando usted plantea todo esto y te lo digo como conocimiento de causa al ser coach cristiano y estudiar también la ontología, cuando usted plantea esto te ven mal. Vamos a ponerlo en Jesús, yo creo el mejor coach de la historia. Le hicieron aproximadamente 87 preguntas a Jesús, solamente respondió dos de cada 10 preguntas. El 20% de esas 87 preguntas tienen una respuesta directa de Jesús en los evangelios. Pero Jesús preguntó 307 veces en circunstancias diferentes. Hizo 307 preguntas. Quiere decir, conclusión fácil, Jesús prefirió coachar desde la pregunta y no desde la respuesta. Él repreguntaba. Y no iba al asunto que le estaban preguntando directamente sino que iba a la cuestión subyacente. Si yo te pregunto, ¿me va a ir bien? Vos me vas a preguntar qué temor tenés de que te vaya bien. ¿Por qué estás dudando que te va a ir bien? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué estás dudando? Y eso no me pueden decir que no es un proceso cristiano, porque Jesús lo hizo. Voy a una de las preguntas más relevantes del Nuevo Testamento. Y ahora Dios, Jesús, hablando, le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dicen que soy? ¿Tú piensas que Cristo necesitaba saber lo que la gente pensaba que Él era? ¿O que acaso lo estaba preguntando porque no sabía quién era? Le estaba reafirmando con la pregunta inquietudes que este auditorio tenía. Y es una pregunta que sigue retumbando en el oído de muchos hoy y que muchos no han contestado y que nosotros podemos ayudar a contestar. Porque si yo no parto de saber específicamente quién es Jesús para mí, mi Salvador, sí, muy bien, es tu Salvador. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es tu fortaleza? ¿Es tu acompañante en el camino? Yo no voy a poder definir el tramo del viaje que me queda por delante. Entonces, el Señor nos sigue preguntando hoy, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro viene con esta respuesta magnífica, que en ese momento fue revolucionaria. Tú eres el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Era una herejía. Pero Pedro miró desde un lugar diferente. Lo interesante y lo que estamos hablando acerca de cómo este proceso de preguntas basados en la vida de Jesús y en lo que está en la palabra de Dios nos ayudan, aunque fueron dichas hace muchos años atrás, tienen una validez en nuestro presente y que nos están haciendo mirar hacia el futuro. Definitivamente, porque ese es el método que Dios está usando y ha usado siempre con nosotros, preguntarnos. Rápidamente, ¿cuál sería la pregunta que deberíamos hacernos en estos tiempos? En estos tiempos, yo creo que tenemos que preguntar por qué la Iglesia no es relevante. ¿Por qué la Iglesia no está ayudando a Jesucristo a ser relevante? Porque el mandato de la Iglesia, toda, es ser los pies, los ojos, los brazos y la boca de Jesús. ¿Por qué no lo estamos siendo? ¿Por qué nos encerramos en los templos en vez de poner a Jesús en la sociedad? Creo que esa sería una pregunta que, si le lograra encontrar respuesta o pudiera contribuir a esa respuesta desde la cátedra que me hayan puesto o desde la trinchera donde estoy, si pudiera dejar ese legado sería extraordinario. Esteban, encantadísimo. Gracias.